En nuestro caso, teníamos muy, muy presente el hombre del Fante, pero para alejarnos. O sea, ya está hecho, es fantástica, no queremos ni siquiera acercarnos porque nos van a comparar y vamos a salir perdiendo. Y sin embargo nos han comparado para bien. Nos han comparado, pero seguramente menos de lo que nos hubieran comparado si hubiéramos ido por esa línea y en ese aspecto objetivo cumplido. David Lean, por ejemplo, John y yo, John Garaño y yo estamos muy de acuerdo cuando pensamos que esa especie de mezcla entre épica y a la vez psicología íntima, o sea, ya nos gustaba muchísimo antes y ahora después de haber hecho un día, Dios me libre de empezar a comparar, pero te das cuenta de que difícil es conseguir ese equilibrio y ofrecer algo al público, algo que enganche, que diga algo y que te haga reflexionar. ¿No? Gracias.